Hoy voy a hablar sobre la filosofía como camino hacia Dios en la filosofía de Edmund Husserl y Edith Stein. Sí, voy a empezar. En ser finito y eterno, Edith Stein persigue una filosofía cristiana que, si bien se abre desde su metodología y desde su contendido a la teología, sigue siendo una ciencia rigorosa y un logro perfecto de la razón. Curiosamente, como tal, esta filosofía debería preparar el camino para la fe. Sorprendentemente, Edmund Husserl, el maestro de Edith Stein, perseguía el mismo objetivo. El fenomenólogo quería, mediante el método fenomenológico, construir la filosofía teológica como un camino filosófico hacia Dios. Así, encontramos en la discípula y en el maestro dos proyectos diferentes de filosofía con el mismo fin, preparar al hombre para el encuentro con el absoluto. El orden de nuestras deliberaciones es el siguiente. Primero, presentaremos la filosofía de Edith Stein en el estado cristiano, su visión general y las condiciones metodológicas que cumple. Segundo, presentamos algunas observaciones introductorias sobre la fenomenología de Husserl como camino hacia Dios. Y, al final, voy a hablar sobre el proyecto de filosofía teológica de Husserl a partir de su fenomenología. Disculpe. La filosofía de Edith Stein en el estado cristiano, como una preparación para la fe, una visión general y las condiciones metodológicas que cumple. Aquí, una pequeña observación. Stein habla más a menudo de filosofía en estado cristiano que de filosofía cristiana, orientándose en la distinción de Gabriel Marcel entre la naturaleza y el estado de la filosofía. Marcel decía que la filosofía, por naturaleza, es absolutamente independiente de la fe. Sin embargo, debido al hecho de que siempre se desarrolla bajo ciertas condiciones, puede mostrar en su concreto estado ciertas dependencias de la fe, o al menos la relación con ella. Según Edith Stein, desde los orígenes de la filosofía, filosofos querían agotar todo el conocimiento disponible sobre el ser. En este sentido, la filosofía debería ser una teoría cerrada y completa del ser, que explica qué es el ser solo con la ayuda de las sentencias verdaderas. Verdaderas porque son comprobados y solo se justifican por las visiones directas en la esencia de las cosas. Por eso, los filosofos nunca se han contentado con el esclarecimiento provisional, sino que no han descansado en su buscada esforzándose por lograr la claridad última. Por lo tanto, dice Edith Stein, Santo Tomás de Aquino definió la filosofía como perfectum opus raciones, el logro perfecto de la razón. Al mismo tiempo, según Stein, la filosofía no ha alcanzado este ideal hasta su tiempo y nunca lo alcanzará si no se abre desde su metodología y de su contenido a la teología. A diferencia de la teología, la filosofía no es capaz de captar origen del ser. Sin embargo, la concepción de este origen es necesaria para poder filosofar de forma objetiva, proponiendo una interpretación holística del ser y no solo una interpretación limitada a aspectos seleccionados. De esta forma, Edith Stein estaba convencida de que solo esta filosofía, que permanezca desde su metodología y su contenido abierta a la teología y la fe, puede satisfechar el anhelo de los filosofos, de un conocimiento universal y completo del ser. En cuanto a esta filosofía, en realidad contiene todo conocimiento de ser tanto de la filosofía como de la teología. Más se asemeja a las sumas medievales. En ser finito y ser eterno, Stein concluye sus reflexiones sobre la filosofía en estado cristiano. Así, a nuestro parecer, la filosofía cristiana no es solamente el nombre para designar una actitud espiritual del filósofo cristiano, ni solo la designación del conjunto de doctrinas de los pensadores cristianos, sino que significa, además, el ideal de un perfectum opus racionis, que habría logrado abrazar en una unidad el conjunto de lo que nos ofrecen la razón natural y la revelación. ¿Qué condiciones metódicas cumple la filosofía en el estado cristiano? A. La filosofía en estado cristiano depende material y formalmente de la fe. Es un hecho que la teología es capaz de penetrar y comprender ciertas cuestiones que están fuera del alcance de la filosofía, como por ejemplo, la existencia del ser último y supremo, o qué es este ser. Por lo mismo, si la filosofía quiere lograr alcanzar su ideal, convertirse en una teoría universal del ser, debería, según Stein, extender su visión natural de las cosas a una visión sobrenatural. Sin embargo, esto significa que debe oponerse a ciertos presupuestos metodológicos de la filosofía moderna que quiere ser plenamente autónoma como una ciencia y que, por tanto, solo acepta soluciones de los problemas que se han derivado de forma puramente racional. Sin embargo, según Edith Stein, la filosofía moderna renuncia así voluntariamente al acceso más amplio a la verdad. Además, este procedimiento metodológico hace que no sea más que una gran superstición, un gran prejuicio, llevando a la razón a caer en la irracionalidad. Stein escribe, La razón se convertiría en irracionalidad si se obstinara en permanecer en las cosas que no puede ella descubrir por su propia luz y en cerrar los ojos ante una luz superior que le hace ver. Sin embargo, si los filosofos amplian su visión natural de las cosas para incluir lo sobrenatural con el fin de alcanzar el ideal de la filosofía descubrieran cierto hecho indiscutable del que tal vez no hayan sido conscientes hasta ahora. La filosofía no puede alcanzar su ideal sin la ayuda de la fe. Así pues, la filosofía depende materialmente de la fe. Stein escribe, La filosofía quiere alcanzar la verdad en la extensión más amplia posible y con la mayor certeza posible. Si la fe desvela verdades a las que no se puede llegar por otro camino, entonces la filosofía no puede renunciar a estas verdades de la fe sin abandonar en primer lugar su pretensión de verdad universal. Así pues, se deduce que la filosofía se halla en dependencia material de la fe. Al mismo tiempo, si los filosofos quieren perseguir honestamente el ideal de la filosofía, también deben darse cuenta de que la filosofía depende formalmente de la fe. La filosofía desde su inicio busca la claridad última y por eso sus sentaciones deben caracterizarse por la máxima certeza. Tal certeza, sin embargo, queda comprobada por las verdades de fe, cuya veracidad está garantizada por Dios que se reveló en ellos. Aceptar las verdades reveladas como criterio último para las verdades naturales y filosóficas es sin duda un gran reto para los filósofos. Por un lado, se ven obligados a reconocer una autoridad externa a la razón. Por otro lado, tienen que rechazar todas las verdades naturales que entren en conflicto con dicha autoridad. Sin embargo, el problema radica en que los filósofos no pueden verificar lo que dice esta autoridad porque la verificabilidad de las verdades reveladas se encuentra, como bien dicen, por ejemplo, Gabriel Parcel o Jacques Maritain, más allá de toda experiencia. Por eso, los filósofos pueden tener una impresión que deben aceptar las verdades reveladas por la fe, lo que para la razón natural es un escándalo. Eso es después de todo lo que los filósofos han evitado desde los primeros tiempos de la filosofía. En este sentido, el filósofo se enfrenta aquí a la necesidad de poner entre paréntesis el principio fundamental de su ser filósofo. Debe mostrar el valor de ir más allá de lo que la razón natural es capaz de penetrar con su poder, hasta lo que es esencialmente inverificable, pero tan verdadero como sea posible. Stein les exige reconocer que la autoridad última para la verdad o falsedad de cualquier juicio no es la razón natural, sino Dios. B. La filosofía en el estado cristiano debe ser ciencia estricta. A pesar de su independencia material y formal de la fe, la filosofía en el estado cristiano debería ser, según Edith Stein, una filosofía rigorosa. Como santo Tomás de Aquino explica a Husserl en una conversación ficticia que Stein escribió para los cumpleaños de Husserl, la filosofía no se basa en la imaginación ni en los sentimientos y, por lo tanto, no en las opiniones privadas o en una visión actual del mundo. Santo Tomás dice, Entendemos únicamente que la filosofía no es cuestión de sentimiento y de imaginación, de una fantasía de altos vueltos, sino que es cuestión de la razón que indaga seria y sobremente. Los dos estamos convencidos de que hay un logos que impera en todo cuando existe y de que a nuestro conocimiento le es posible ir descubriendo progresivamente y de manera inconstante algo de ese cuando el conocimiento procede según el principio de la más estricta honradas intelectual. Por esta razón, la filosofía en el Estado cristiano debería, según Stein, llevar a cabo su investigación con cuatro presupuestos. Primero, solo de actuar en su propio campo investigativo y solo con la ayuda a sus propias herramientas, métodos, conceptos, ideas. Segundo, sus juicios deben basarse en la medida de lo posible en la visión directa e intuitiva de la esencia de las cosas. Tercero, no debe adoptar ad hoc las verdades de fe en sus propias verdades. La razón es que las verdades de revelación no son objeto de consideraciones filosófico-científicas. La filosofía, como veremos dentro de un momento, solo accede a las verdades de fe en momentos muy bien definidos y solo para avanzar en su buscada de la verdad. Por tanto, no hay necesidad metodológica de contar las verdades reveladas entre sus contendidos fijos. Además, si las verdades de fe hubieran pasado a formar parte de la filosofía, existiría el peligro de que los filosofos, al cabo de algún tiempo, aplicaran espontáneamente y sin reflexión estas verdades en las investigaciones filosóficas como si fueran verdades filosóficas. Esto llevaría a los filosofos a utilizar apresuradamente respuestas teológicas y, por tanto, a no buscar de forma independiente una solución al problema que pudieran encontrar, tal vez, mediante un procesamiento natural. Además, las verdades reveladas representarían un espacio de presencia, es decir, un conjunto de presupuestos, mientras que la filosofía debería ser una ciencia sin presupuestos. Cuatro. En consecuencia, la filosofía en el estado cristiano solo debe llegar a las verdades de fe en momentos metodológicamente bien definidos, es decir, cuando la razón, en el proceso natural de la buscada de la verdad, se encuentra con sus propios límites. Así, la teología y la fe serían una externa ayuda y una fuente de conocimiento para la filosofía que los filósofos solo usan en casos estrictamente definidos. Sin embargo, cuando lo hacen, se ven obligados por Stein a continuar su trabajo de forma filosófica, elaborando y agotando las verdades de fe que han aceptado con sus propias herramientas metódicas. Cumpliendo los cuatro puntos anteriores, hay que subrayar que la filosofía en el estado cristiano ya no es una ciencia pura ni autónoma. No obstante, conserva su identidad de ciencia fundada en la razón natural y no se reduce por ello a la teología. Edith Stein subraya en este contexto. Cuando en una obra histórica sobre la vida intelectual del siglo XX se habla de la transformación de la fe moderna por la influencia de la teoría de la relatividad de Einstein, el historiador está obligado a consultar al especialista de ciencias naturales. Sin embargo, por el hecho de englobar en su obra la aportación adquirida de las ciencias físicas, su obra no será de ninguna manera una obra de ciencias naturales. Lo decisivo es la intención de fondo. La relación entre la filosofía y la teología no es exactamente la misma, ya que el historiador no se preocupa de la veracidad o de la falsedad de la teoría de Einstein, sino solamente de su influencia histórica. El filósofo, al contrario, cuando hace una acusación de la teología se ocupa de la verdad revelada en cuanto a la verdad. He aquí el factor común. En los dos casos, una ciencia se ayuda a la otra para progresar en su propia esfera y ayudándose sobre este medio auxiliar continúa trabajando en su propio campo. De este modo, la filosofía en el Estado cristiano no se convierte en un camuflaje teológico, un tipo de criptoteología. La filosofía en el Estado cristiano no es una construcción de los filósofos creyentes que tratan de legitimar el uso que hacen de la teología en sus deliberaciones. No es cierto que lo único que esta filosofía tenga en común con la filosofía sea el nombre. La filosofía en Estado cristiano intenta ser una verdadera ciencia de la razón que se complementa con la teología sin convertirse en ella. Esta filosofía opta conscientemente por tal complemento porque para ella su fin, convertirse en una teoría universal del ser, es más importante que su método. En diferencia a filosofía moderna para la que el método es lo más importante. Curiosamente, como tal, esta filosofía debería preparar el camino para la fe en dos dimensiones. Según Edith Stein, aunque la fe actúa como una luz para la razón, que le permite percibir ciertas verdades que le resultarían absolutamente incomprensibles sin su ayuda, al mismo tiempo señala claramente lo que la razón nunca podría llegar a comprender, es decir, lo absoluto y su naturaleza. Por eso Stein decía que todo lo que se hace inteligible por la fe se sitúa siempre en un trasfondo incomprensible. Como expresaba San Juan de la Cruz, cuando la razón da un paso adelante en la búsqueda de la verdad con la ayuda de la fe, se hunde cada vez más en la oscuridad de la fe. Sin embargo, caminar en la oscuridad de la fe no significa que nuestra razón, bajo la influencia de la fe, camine en una espacidad y racionalidad, más bien la fe enfrenta a la razón con la verdad de un modo nuevo y sin precedentes, pues en la fe tiene lugar un tipo de reducción ad misterium. Por eso Stein está convencida que el oscuro camino de la fe es difícil y arduo de recorrer. Requiere mucho esfuerzo, paciencia y abnegación. La oscuridad de la fe que nos rodea también puede conducir a una sensación de apatía o desesperanza de la que puede ser víctima cualquier que recorrerá este camino, incluso los más fieles. De este modo, este camino de fe se convierte en una constante lucha interna del hombre y en un renovado intento de accesarse a Dios. Por eso, el papel de la razón y de la filosofía cristiana es aquí, según Stein, inestimable. Edith Stein dijo, Por puesto que el caminar en oscuridad se nos hace difícil, por eso todo rayo de la luz que cae en nuestra noche como un precursor de la claridad futura en un socorro inestimable para no perdernos y aún la pequeña luz de la razón natural puede darnos servicios válidos. Una filosofía cristiana considerara como su más noble tarea preparar el camino de la fe. Un momento. Un momento. La luz natural o la luz de la razón resulta ser, por tanto, un pequeño rayo en la oscuridad de la fe que por un lado nos protege de extravirnos con demasiada facilidad. Por otra parte, nos motiva a seguir buscando a Dios. Esta luz, en otras palabras, da esperanza y fuerza a quien lo busca. Gracias a ella, Dios parece estar en cierto modo, como dicen los filósofos de la religión, a nuestro lado porque la razón nos permite comprenderla un poco. La razón lo hace así más familiar, aunque naturalmente no tanto como para que el hombre no tenga que buscarlo. Se trata más bien de que una persona solo puede buscar lo que conoce. Sin embargo, la filosofía de Edith Stein en el Estado cristiano no solo se ofrece a los creyentes. Pues, en su tratamiento de la filosofía cristiana Edith Stein se inspiró con Santo Tomás y su suma contra los paganos. En esta obra el santo quiso demostrar la veracidad de la fe católica basándose únicamente en la argumentación racional. Santo Tomás estaba convencido de que solo así podría encontrar un terreno común de pensamiento y discusión con los paganos que les permitiera seguir su argumentación. además estaba convencido de que de este modo era posible que los paganos siguieran su pensamiento incluso más allá de lo que habían supuesto al principio de su encuentro con el pensamiento cristiano. Pues Tomás creía que no había ninguna razón objetiva para que los paganos desconfianzan de su razón si afirma algo como verdad. La misma línea de pensamiento partía Stein cuando construyó su filosofía en el estado cristiano. ¿Por qué? Primero, Stein permite que la herramienta de buscada de la verdad de los no creyentes sea la razón. Esta razón debe examinar todos los resultados de la filosofía cristiana o de la filosofía en el estado cristiano pudiendo rechazar todo lo que en su opinión no satisface sus propias exigencias. Segundo, los resultados obtenidos con la ayuda de la fe los no creyentes pueden manejar como hipótesis. Estas personas tienen derecho estas hipótesis a examinar a fondo y verificar pudiendo rechazar de nuevo lo que es contrario contrario a la razón. De este modo Stein invita los no creyentes a un experimento intelectual animándoles a aceptar el reto de pensar de una manera completamente diferente. Al mismo tiempo, en cierto sentido, Stein les reta en un duelo animándoles a pensar de forma audaz abierta e inclusiva como su filosofía en el estado cristiano que se inspiró por ejemplo inspiraba con Platón o Aristoteles. A través de practicar esta filosofía seguro no es fácil para una persona que no tiene la fe. Pero como Edith Stein dice, si no tiene el filósofo por ejemplo, el filósofo no creyente, prejuicios como debe ser el filósofo según su convicción ciertamente no retrocederá delante de esta tentativa. Edith Stein aquí un comentario, Edith Stein dirige su filosofía en estado cristiano a los filósofos no creyentes, pero pienso que su filosofía es una buena propuesta para todos no creyentes que buscan la verdad en su vida. Algunas observaciones introductorias sobre la fenomenología de Husserl como camino hacia Dios. Edmund Husserl es principalmente considerado como un gran racionalista que se esfuerzo toda su vida por alcanzar una afición apodíctica de la esencia de las cosas. Pero el penúltimo volumen de las Husserlianas, el volumen 42, y algunos manuscritos de Husserl que solo se han publicado parcialmente mostran que Husserl también se ocupó de la cuestión de Dios. En realidad, la fenomenología de Husserl debía ocuparse últimamente de los problemas de altura, objeciones supremas y finales, o en referencia al pensamiento de Kant cuestiones de Dios, libertad e inmortalidad. Es más, debería ser un camino racional hacia Dios. Citamos las famosas conversaciones entre Husserl y la hermana Jägerschmidt. Lo que las iglesias quieren, yo también lo quiero. En conducir a la humanidad hacia eternitas. Mi tarea es intentar hacerlo a través de la filosofía. Todo lo que he escrito hasta ahora es solo un trabajo preparatorio. Desgraciadamente, en el transcurso de la vida, no se llega al fondo a lo esencial. Es muy importante que la filosofía salga del liberalismo y del racionalismo para volver a lo esencial, a la verdad. La cuestión de ser último, la verdad, debe ser el tema de toda verdadera filosofía. Ese es el trabajo de mi vida. Que Husserl haya formado su fenomenología en tal dirección puede sorprendirnos, pues entre las obras de Husserl no hay una sola que esté dedicada a la cuestión de Dios. Es más, se ha hecho costumbre pensar sobre Husserl como un filósofo más bien irreligioso. Asimismo, el famoso paragrafo 58 de las ideas 1, la trascendencia de Dios desconectada, que citamos la semana pasada, es a veces mal interpretado como un intento de eliminar el absoluto como el objeto de las consideraciones fenomenológicas o incluso como un intento de negar el absoluto en el plano ontológico. Para explicar muy brevemente estas cuestiones es necesario subrayar lo siguiente. Primero, ¿por qué Husserl no trató sistemáticamente las cuestiones religiosas y teológicas si se supone que su fenomenología era el camino hacia Dios? Si observamos el pensamiento de Husserl en su dimensión histórica, la génesis de su fenomenología fue su compromiso inicial con la defensa de la objetividad del pensamiento. Fue en este contexto en el que desarrolló su fenomenología refinando y resolviendo siempre nuevos problemas e incoherencias que surgían en su reflexión. Por tanto, los problemas metafísicos y teológicos tuvieron que pasar a un segundo plano, aunque fueron objeto del mayor interés de Husserl. En su carta a Dietrich Mancke de octubre de 1917 escribió Husserl y precisamente porque veo esto con claridad, porque veo que la evidencia de la esfera fenomenológica no es menor que la de la matemática y de nuevo porque veo que todos los problemas filosóficos convergen en el terreno madre de la filosofía, me confino desde hace decientos a la fenomenología pura y al adiestramiento de su método a la solución de sus genuicios problemas fundamentales en vez de volverme predominantemente a los problemas de la filosofía de la religión y de otras trascendencias que me son mucho más cercanos. De ahí que Husserl en otra carta a Mancke describiera su método, su modo de construir fenomenología como construir desde abajo hacia arriba. Arriba se sitúan los problemas más importantes y centrales para la fenomenología, es decir, problemas metafísicos y teológicos. Pues el método fenomenológico debería permitir construir una filosofía teológica como un camino racional filosófico hacia Dios. Por ello, en la carta a padre Freiling del año 1933, Husserl escribió, la filosofía fenomenológica como idea que hace en el infinito es, por supuesto, teología. Para mí, esto dice, la verdadera filosofía es eoipso, teología. Pues según Husserl, la filosofía y la teología coincidieran en su desarrollo en infinito. Husserl escribió, en el infinito coinciden la filosofía cada vez más concreta y la teología cada vez más filosófica. Segundo, era Husserl realmente ateo. Es un hecho que Husserl fue baptizado con su esposa en la iglesia evangélica en el año 1886. Es cierto que algunos subrayan en este contexto que Husserl fue baptizado solo por las razones políticas. Esto se debe a que como judío le iba a resultar difícil accesar un puesto a las universidades en Alemania o Austria. Pero siendo un joven estudiante de matemática en Leipzig, Husserl influido por Thomas Masarik, asistía a las reuniones de un grupo de teólogos. Al principio Husserl solo asistía en las reuniones por razones puramente egoístas, ya que se sentía solo en Leipzig. Con el tiempo, sin embargo, empezó a sentirse atraído por el grupo porque vio que era posible creer en Dios pensando sobriamente y sin exageraciones, algo que entonces le había resultado inimaginable. En una de sus cartas, Husserl hablaba de este círculo de la siguiente manera. Estos estudiantes formaron un espacio de comunidad para sí mismos. Me encontré en un ambiente completamente nuevo para mí. Encontré ahí jóvenes que eran de una religiosidad genuina y sin embargo, sin su persistión ciega ni dogmatismo aburrido. Muchos de ellos eran personas esplendidas, alegres, con sentido para todos los aspectos de la vida, y al mismo tiempo tenían una fe que realmente significaba algo para ellos. Podían hablar de ella con propiedad, pero con total libertad y naturalidad. Todo esto me impresionó profundamente. Pronto me di cuenta de la superficial insuficiencia de las ideas positivistas que había traído conmigo y empecé a prestar atención a una dimensión del ser para lo que antes no tenía sentido. No mucho después, Husserl comenzó a estudiar el Nuevo Testamento de forma muy intensiva bajo la influencia de Tomás Masarek. Todo ello resultó pronto en una profunda experiencia religiosa que causó un cambio total en la vida de Husserl. Husserl informa de este cambio en una carta a Arnold Metzger de 1919. Curiosamente que Husserl suprae en esta carta que fue esta experiencia religiosa y sus estudios del Nuevo Testamento lo que provocó la decisión de formar su filosofía como un camino hacia Dios. Husserl escribió todavía no tenía ojo para las realidades prácticas y culturales ni conocimiento de los seres humanos y de los pueblos ni vivía en una voluntad de trabajo casi exclusivamente teorética aunque los impulsos decisivos que me habían empujado de la matemática a la filosofía como campo profesional residieran en experiencia religiosa sobre cogedora y en cambios completos de dirección pues el poderoso efecto del Nuevo Testamento en el joven de 23 años fue sin embargo el impulso de encontrar el camino hacia Dios y hacia una vida verdadera por medio de una estricta ciencia filosófica así pues parece que Husserl se vio impulsado a bautizarse por acontecimientos concretos de su vida más que por las razones políticas pero quiere decir del parágrafo 58 de las ideas que parece sugerir a algunos un ateísmo metodológico sino el ateísmo ontológico de Husserl esta cuestión se explicará en el contexto de los de las condiciones metodológicas de la filosofía teológica de Husserl como un camino hacia Dios el proyecto de filosofía teológica de Husserl a partir de su fenomenología Husserl quería desarrollar su filosofía teológica sobre la base de su fenomenología y por eso podemos encontrar en este proyecto las señales de la fenomenología ¿dónde exactamente? primero en el marco de su filosofía Husserl postuló un acercamiento sin presupuestos al objeto estudiado por consiguiente también instó en el marco de su filosofía teológica a poner entre paréntesis todas las tesis conceptos métodos o ideas relativas a Dios es decir todo el logro de la teología citamos las palabras de Husserl dirigidas a la hermana Jägerschmidt de septiembre de 1935 la vida del hombre no es otra cosa que un camino hacia Dios intento alcanzar esta meta sin pruebas teológicas métodos y puntos de apoyo aquí tal vez un comentario estas conversaciones con la hermana Jägerschmidt tuvieron lugar en los años 30 en el convento de Santa Lioba en Friburgo y en estas conversaciones Husserl hablaba mucho sobre la religión sobre Dios y también sobre la fenomenología como un camino hacia Dios por eso Husserl llama a su manera de filosofar sobre Dios en su carta a padre Erich Pshivara a teológica sin embargo el camino hacia Dios de Husserl es un camino paralelo al camino teológico de Pshivara es decir el camino de la teología de la revelación pues esta vía debería ser dedicada a los alejados de fe cristiana que no tienen ningún otro acceso a Dios en este sentido el camino hacia Dios de Husserl no es una vía competitiva que debería sustituir al fin la vía de la revelación en el diálogo con la hermana Jägerschmidt Husserl explicó le he dicho a usted a menudo que mi filosofía la fenomenología no quiere ser otra cosa que un camino un método para mostrar a la gente que acaba de alejarse del cristianismo y de las iglesias cristianas el camino de vuelta a Dios pues Husserl estaba convencido que la existencia de Dios puede revelarse mediante la reflexión pura y por eso quería proponer a los no creyentes una meditación ardua y exhaustiva sobre el fenómeno de Dios con el fin de alcanzar una visión intuitiva en la esencia del ser divino junto con esta esencia debería revelarse en su opinión también la existencia de Dios segundo sin embargo el sujeto pensante solo puede llegar a esta experiencia viva de Dios mediante la reflexión cuando aplica la reducción trascendental por lo tanto el sujeto también debe poner la tesis sobre la existencia de Dios en paréntesis volvemos a las conversaciones entre Husserl y hermana Jägerschmidt la vida del hombre no es otra cosa que un camino hacia Dios intento alcanzar esta meta sin pruebas metodos y puntos de apoyo teológicos es decir llegar a Dios sin Dios tengo que eliminar a Dios de mi existencia científica por así decirlo para llenar un camino hacia Dios a las personas que como usted no tienen la seguridad de la fe a través de la iglesia sé que este enfoque mío podría ser peligroso para mí mismo si no fuera una persona profundamente ligada a Dios y creyente en Cristo por eso Husserl llamó también a su camino filosófico hacia Dios un camino ateo pero qué significa que este camino sea ateo en este contexto vale la pena volver al paragrafo 58 de las ideas la existencia de Dios desconectada como ya hemos dicho algunos filósofos están convencidos de que en este parágrafo Husserl excluyó el absoluto como un objeto de las investigaciones fenomenológicas otros en cambio afirman incluso que el fenomenólogo expresó su ateísmo privado en este parágrafo tratemos primero la segunda acusación y preguntamos qué significa en fenomenología poner entre paréntesis la tesis de la existencia de un objeto en este caso de Dios como recordamos Husserl recomendaba no sólo poner entre paréntesis la tesis sobre la existencia de Dios pero también de cualquier objeto de nuestros estudios incluso al mundo pero poner la tesis sobre la existencia por ejemplo del mundo no equivale en absoluto a una simple como dice Husserl transformación de la tesis en antítesis de la posición en negación ni a la transformación en suposición en indecisión en duda la aplicación de la reducción trascendental sólo pretende estudiar los fenómenos de las cosas es decir las modalidades en que estas cosas aparecen en el campo universal de nuestra conciencia se trata de investigar detallamente por utilizar la terminología de la semana pasada el ser para nosotros para nosotros de algún ser en sí que se ha reducido a un fenómeno mediante la reducción trascendental pero ¿qué es un fenómeno? un fenómeno es una entidad mental pero no es una representación de un objeto trascendente que produce la conciencia tampoco no es sólo un reflejo de este objeto el fenómeno es la propia noema más precisamente una unidad de su sentido que emerge a la conciencia por sí mismo de este modo un fenómeno no es sólo algo puramente inmanente una representación consciente de una cosa ni algo puramente trascendente sólo inmanente y trascendente en el mismo tiempo de ahí que el ser en sí de un objeto concreto que se ha convertido en un ser para nosotros que reducimos a fenómeno mediante la reducción permanezca en su existencia y estructura interna intocado por el sujeto pensante por tanto el objeto de la reducción no es la negación ontológica del objeto sino examinarlo a nivel de su sentido revelado de este modo el parágrafo 58 no aporta argumentos fácticos para una tesis según la cual Husserl negará ontológicamente a Dios aunque el título de este parágrafo puede causar inquietud sobre todo en personas religiosas puede sustituir inquietud y esto fue probablemente el caso por ejemplo de Dietrich von Hildebrandt que no quiso tener ningún contacto con Edmund Husserl después de su conversión y tal vez el caso de Edith Stein que afirmaba que la fenomenología de Husserl es egocéntrica y no tiene lugar para Dios quizás podemos hablar de que este título era bastante desafortunado para Husserl como por ejemplo el término de la constitución del sentido de una cosa por lo tanto debemos recordar siempre lo que significa la reducción y que el idealismo de Husserl no era un idealismo metafísico sino un idealismo epistemológico también la acusación de que Husserl en el parágrafo 58 excluye a Dios como objeto de las investigaciones filosóficas debe considerarse a la luz de esto pues si la cuesta entre paréntesis de algo equivaliera a su negación sería difícil decir que más deberían y podrían investigar los fenomenólogos pues Husser pues el fenomenólogo debería aplicar la reducción trascendental no solo a Dios sino a todo ser trascendente aquí también un comentario los protagonistas de esta explicación parecen decir que solo en caso de Dios la aplicación de la reducción trascendental resulta que resulta con la exclusión de Dios como un objeto de las investigaciones fenomenológicas pero podemos preguntar por qué la aplicación de la reducción trascendental debería causar en el caso de Dios su negación como un objeto de las investigaciones y en otro caso no porque los fenomenólogos utilizan la reducción trascendental entonces son inconsequentes si dicen que en el caso de Dios la reducción la aplicación de la reducción trascendental significa que no podemos investigar no podemos estudiar el fenómeno del absoluto y en caso de un objeto en el caso otro objeto la reducción trascendental no causa su exclusión como un objeto de nuestras investigaciones curiosamente esta acusación lo hacen a menudo fenomenólogos que suponen que un filósofo no debe ser un creyente y por eso en mi opinión esta acusación no es algo más que un intento de justificar el propio ateísmo en la luz de autoridad de Husserl los fenomenólogos dicen no todos los fenomenólogos pero de vez en cuando podemos escuchar que un fenomenólogo dice no puedo creer a Dios porque mi maestro Edmund Husserl dijo que eso no es bueno eso no puedo creer a Dios como un fenomenólogo además cabe destocar lo siguiente en el contexto del parágrafo 58 de las ideas primero este parágrafo es casi en su totalidad un gran argumento a favor de la existencia de Dios un argumento en la un argumento que pasa en la teología del mundo y todo ser segundo Husserl suprae aquí claramente que Dios es un absoluto en un sentido totalmente diferente del absoluto de la ciencia que les recuerdo es un absoluto en la dimensión epistemológica como condición necesaria del pensamiento del conocimiento por otra parte el absoluto es algo trascendente en un sentido totalmente diferente del mundo esto significa que Dios no es idéntico a la conciencia a los logros de la conciencia pero tampoco es algo mundano no pertenece al universo de los objetos trascendentes o al universo del mundo tercero lo que también es importante en este contexto y no puede pasarse por alto es el hecho de que Husserl prohibió no solo la suposición a priori de la existencia de algo sino también la suposición de la inexistencia de nuestro de este objeto de objeto de nuestras investigaciones Husserl proponó investigar este objeto como un ser posible esto fue probablemente la razón por la que muchos de sus discípulos se convirtieron escuchamos a Hedwig Conrad Marcius en este contexto todo lo que representa una entidad verdadera autosuficiente puede existir por supuesto sólo en aquella forma de ser que pertenece a esta misma entidad en su esencia puede existir debe no necesariamente existir pero es precisamente este puede precisamente esta posibilidad de existencia lo que nos lleva a un punto en el que ahora irrumpe también el sentido existencial de la fenomenología y se ha dicho mucho sobre el hecho de que prácticamente todos los fenomenólogos han avanzado en algún sentido personal hacia el ámbito de lo concretamente cristiano Reiner fue bautizado durante un permiso de campo también en este caso la relación con la fenomenología al menos en un sentido fundamentalmente negativo no es causal el argumento más fuerte a favor del ateísmo y en un sentido muy especial en contra de la revelación de lo especialmente cristiano era y es la aparente imposibilidad de las cosas y hechos creídos en él pero en el momento en que la esencia completa de un estado de cosas se revela al ojo del ser se revela también la posibilidad de su existencia una primera con conmoción debe sobrevenir al incrédulo tercero la filosofía teológica de Husserl debe ser aconfesional y confesional al mismo tiempo por uno lado esta filosofía debería ser una filosofía autónoma es decir una filosofía de la razón por otro lado su tarea es ser un instrumento para una teología pues esta llamada a hacer comprensible y entendible porque la fe que se ha hecho temporal comunicándose con ideas de la situación histórica y en lenguaje de un tiempo puede pretender legítimamente ser verdad absoluta y esto también a pesar del cambio de las formas religiosas de las interpretaciones incluidas las interpretaciones filosóficas así así pues la filosofía autónoma de Husserl necesita como él dice el terreno de la confesión en el que puede cumplir su cometido que no es otro que el fundamento y apuntalamiento de la teología desgraciadamente este segundo aspecto de la filosofía teológica de Husserl es a veces pasado por alto en la literatura aunque Husserl hablaba sobre esta doble dimensionalidad de su filosofía teológica en el mismo manuscripto en la misma página sin embargo cabe preguntarse en este contexto si no se ha deslizando un error en el pensamiento de Husserl aquí se supone que la filosofía teológica es aconfesional y confesional en el mismo tiempo quizás debido a este posible error en la literatura sólo se menciona una dimensión de esta filosofía o es posible para esta filosofía unir estos dos aspectos parece que el carácter no confesional de esta filosofía podría reducirse a su principio ateológico pues su carácter ateológico significa que no usamos ninguna tesis verdades o doctrinas teológicas sea la doctrina protestante o por ejemplo la doctrina católica pero ¿por qué no debemos hacerlo? por una parte para llegar a una experiencia viva de Dios por medio del pensamiento esto es particularmente importante en el caso de los no creyentes pues para ellos el pensamiento es casi única manera de descubrir la existencia de Dios por otra parte la filosofía teológica de Husserl debe demostrar la veracidad de la fe por esta razón sin embargo no puede presuponer las verdades de esta fe desde al principio debe descubrir estas verdades mediante un pesar implacable y sin pretensiones como como vemos la filosofía de Stein y la de Husserl pueden considerarse caminos hacia Dios pero se trata de dos caminos completamente distintos hasta se podría decir opuestos en caso de Stein su camino es totalmente confesional pues Edith Stein practica cultiva la filosofía en el estado cristiano por lo tanto también su filosofía es completamente teísta el ser divino se encuentra en el centro de sus investigaciones esta filosofía es también teológica pues es abierta desde la metodología y su contenido para la teología y la fe de las que según Stein depende material y formalmente por esta razón la filosofía en el estado cristiano no es una filosofía pura y autónoma pero como tal es una filosofía estricta pues Stein siendo en cierto sentido fiel al maestro quiere practicar la filosofía en general sobre su propio campo con la ayuda sus propias herramientas y sobre todo basándose en el método de las intuiciones sobre la esencia de las cosas por ello solo permite aceptar las verdades reveladas en un momento estrictamente definido metodológicamente el camino filósofo de Husserl hacia Dios es a su vez un camino ateológico ya que toda la obra de la teología queda aquí entre paréntesis este camino es también ateístico como decía Husserl un camino hacia Dios sin Dios un camino ateo pues la tesis sobre la existencia de Dios queda suspendida dentro de la filosofía teológica de Husserl en tercer lugar el camino de Husserl a Dios es por un lado una vía aconfesional en su comienzo para convertirse al final en una vía completamente confesional dentro de la cual se podría decir que la filosofía sirve a la teología así pues en el caso de Stein y Husserl se trata efectivamente de dos caminos filosóficos diferentes al mismo tiempo no se puede negar el hecho de que ambos caminos se encuentran en su meta que es Dios las diferencias entre sus filosofías se deben a que ambos se dirijan a públicos distintos la filosofía de Stein aunque practicable para los no creyentes se parece mucho más desafiante para ellos que la filosofía de Husserl por la que podrían haberse sentido más incluido no es causalidad que casi todas opciones dirigidas a la visión shtainiana de la filosofía giren en torno al hecho de que parece ofrecerse solo a los creyentes por el contrario el pensamiento de Husserl se dirigió desde al principio desde el principio a los no creyentes esto sin embargo le obligó si quería ser eficaz en su labor a una serie de restricciones metodológicas como la de ser ateológico no obstante no cabe duda de que tal aproximación a la filosofía por parte de Husserl para Stein sea impensable en este contexto sin embargo se plantea la cuestión de si no sería posible sintetizar de algún modo las dos vías de modo que la vía de Stein resulte más atractiva para los no creyentes y la vía de Husserl para los creyentes es realmente necesario que estos caminos están tan alejados debo dejarles pero también a mí mismo con esta pregunta dejándola abierta y para ser tratada quizás en otro encuentro en el futuro gracias por su atención de Husserl de Husserl de Husserl de Husserl